Me levanto muy temprano para abrir el puesto diario Trabajo duro y parejo todos los días del año Vine y eres el mejor, un carnicita pulvul Yo reparto en la Bayonne, en el 6 de Luis Guillón Casi te caso El aburo es cansador, y no me divierte nada Para que esto sea mejor, voy a tener que hacer zampa Junté todos los diarios viejos, estaban para quemarlos Ahora los vendo por nuevos, y me gano buenos bajos Casi te caso Y si alguien se da cuenta, yo le juro que es verdad Les invito una cerveza, y los puedo trabajar Ahora tengo 20 bonos, que trabajan para mí Pero no me perdonada, ni la empresa, ni el rey Casi te caso Y si alguien se da cuenta, yo le juro que es verdad Y si alguien se da cuenta, yo le juro que es verdad Y si alguien se da cuenta, yo le juro que es verdad Y si alguien se da cuenta, yo le juro que es verdad Ahora invento titulares, cuando más sangre es mejor Si dicen que hay un herido, va a tener que hacer zampa Y si alguien se da cuenta, yo le juro que es verdad Ahora yo soy la noticia, el titular popular Salí en la revista gente, por eso me vi a entregar Ya me dieron mi condena, ya no hay nada para hacer Veinte años a la sombra, no hay nada para leer Si te callo, te tomo diario, te tomo diario Y ahora, ahora te mando, ahora no lo puedo Si te mando, no lo mando Pero eso no me importa, aunque no pueda leer Porque prenderé las picas, escucharé a perder Ya no vendo Radiolandia, ni tampoco te me guía El negocio, ben picada Anda a la coche, la lora Ah, ¿qué está tomando? ¿Puedes escucharlo? Sí, ¡eciso! El negocio, escucha, ¡eciso! El subafondífice El subafondífice Lacida ambiental Gracias por ver el video.